Les presentamos las condiciones del tiempo para este día jueves 5 de marzo. En las últimas 24 horas se han presentado algunas lluvias en la parte de suroccidente del país, sin embargo lo más importante son las temperaturas máximas que estamos alcanzando, ya que para el día de hoy jueves esperamos temperaturas en el orden de 37 a 39 grados para lo que es la región oriental del país, departamento de Petén temperaturas de 36 a 38, Costa Sur temperaturas de 34 a 36 y la meseta central que incluye la ciudad capital temperaturas de 26 a 28 grados. A partir de mañana a viernes las temperaturas máximas tienden a descender gradualmente, asimismo el frío empieza a incrementar asociado al acercamiento de un frente frío de características débiles. Vemos como la presión atmosférica ha empezado a ascender, esperaríamos que gradualmente el viento norte va incrementando a partir del día de hoy para alcanzar sus velocidades máximas mañana viernes hacia el fin de semana, velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Vemos como prácticamente el frente frío se empieza a acercar al Golfo de México, esto favorece para que a partir del día de hoy incremente la nubosidad y la posibilidad de lluvias de regiones del norte al centro del país, por lo que no se descarta que mañana viernes amanezcamos con algunas llovindas en la meseta central que incluye la ciudad capital. Vemos como el frente frío se desplaza por el Golfo de México, algunos nublados que mantenemos en la región central del país, no se descartan algunas lluvias aisladas para la tarde de hoy hacia la parte del suroccidente del país y las lluvias que se empezarán a registrar en las regiones del norte. Vemos la lluvia prevista para el día de hoy jueves, para mañana viernes y para el día sábado. Tenemos que tener mucha precaución ya que los mayores acumulados de lluvia los preveemos para el departamento de Izabal y la franja transversal del norte. Estas lluvias pueden persistir para el fin de semana que se aproxima. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día.